Chicos, no sé qué ha pasado, no sé qué ha pasado, pero nuestra madre nos ha metido en una guardería ¿Qué hacemos en una guardería? ¡Que somos adultos! ¡Que nosotros somos adultos! ¿Qué hacemos aquí? Tienes toda la maldita razón Vámonos chicos, es que encima se han puesto todas las madres de acuerdo porque estoy yo con varios amiguitos Estoy con Christopher Juno, Flippy Sfalo, Eastwood, Mariette Pirulete, Tietito Men, Super Vega Oficial, William y Solvo Pero nos vamos a ir de aquí chicos, esto es para bebés, nosotros somos adultos, nosotros somos adultos, vámonos de aquí chicos Como siempre chicos, antes de empezar os agradecería que me dejarais vuestro valioso like y que os suscribáis al canal para ver más vídeos como este Venga chicos, empezamos, a ver cómo nos vamos de aquí, aquí hay una valla, a ver, ah mira hay un botón, un botón, un botón Presiona el botón rojo para abrir la puerta Como se piensan que somos bebés, se piensan que no podemos salir, pero si podemos salir Vámonos de aquí Uy, que me ha hecho este dibujito, que dibujito más bonito con mi cara, soy yo, son mis ojos y mi pelo Ay bueno va, venga, uy que hace aquí la abuela esta Ya basta de estupideces Bueno vámonos, ahora que no mira, vámonos chicos, vámonos Uy no puedo salir, no puedo salir, ahora, ahora Uy no puedo abrirla, si que estoy flojo, si que voy a ser un bebé A ver, vale, toma, a patadas, venga patadas, venga patadas Venga, por aquí, donde estáis chicos, con cuidadito Con cuidadito Venga, vamos con cuidadito ¿Dónde vais? Por ahí abajo ¿Qué hacéis ahí abajo chicos? Ah, hay que coger el teléfono ese, ¿lo cojo o qué? ¿Lo cojo? Vale, mira, lo voy a coger, ah, uy lo cogí Pero ahora qué Y ahora que sigue Joe, ¿qué es lo que vas a hacer con tu vida? A mí tengo que suicidar, ¿no? A Jerónimo Es confuso, ¿verdad? Sin embargo, sabes perfectamente cuando estás mal Todo tu cuerpo, física y mentalmente, te lo hace saber ¿Por qué estoy volviendo a salir? Venga, vale, vamos Venga Mariette, piruleta, te sigo A ver, a ver, a ver, ¿dónde? No, siempre hay cálidas, ¿eh? Bueno, venga, vamos Bueno, ahora sí que nos ha visto Ahora sí que nos ha visto Hay que darle al botón Alguien ha dejado una flecha para nosotros Venga, dale, 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 dale Vale, ya está, le he dado, le he dado, le he dado ¡Le he dado, me va a pillar! Nooo, qué fea es Está horrible Nos ha pillado, nos ha pillado todos, creo yo Pero le hemos dado al botón, ¿no? Le hemos dado, ¿no? Vale, ¿ahora qué? ¿Por la ventana? ¿Por la puerta? ¿Por dónde hay que ir? ¿Por la puerta? No No, no le he dado Le tengo que dar otra vez A ver si me da tiempo Ahora sí me da tiempo Guau, están muriendo todos Vale, ahora le he dado Ahora le he dado Y voy con tiempo Se ha abierto la puerta Vamos, vamos, vamos Por poco Por poco No más ¿Qué hay que hacer? Ah, vale, tengo que cargarla Vale, hay que saltar aquí ¿Qué le han puesto esto? Alto, ¿eh? Para bebés Sí que le han puesto alto Qué bestias que son, ¿no? A ver, la dejo aquí Con cuidado Yo creo que con dos ya salto, ¿no? Sí Uy, hago parkour por aquí Mira, mira, mira Qué estilo, qué estilo ¡Uh, me caigo! Hay que volverlo a poner otra vez Ah, mira, otro teléfono Qué grande es el teléfono, ¿no? Bueno, ya tengo dos No sé si me habré dejado alguno La letra C Ahora Lo que yo este Aquí Ahora ¿Con uno no llego o qué? ¿Con uno no llegar, eh? No, no llego ¿Con uno no llego? ¿Cuál cojo este? Me están adelantando todos, ¿eh? Hay que escapar en equipo Vale ¡No! Me la has tirado ¡Totito, men! Me la has tirado Lo dejo aquí Vale, ahora sí Ahora sí ¡No! Que me lo va a tirar Vale Uy, menos mal Ya estoy aquí arriba ¡Uy, hola Vega! Vale Se lleva el bloque ¿Dónde vas Vega con un bloque? ¿Dónde vas con las manos? Así al cielo Parece que está rezando Vamos por aquí Pégale aquí Venga, hombre ¿Dónde vas Vega? Por ahí Por aquí Por aquí Por aquí hay que saltar No sé dónde están los demás, ¿eh? No sé dónde están los demás Ya se han ido Ya se han ido seguramente Yo creo que están todos por delante A ver, ¿qué hay? ¿Aquí qué hay? ¡Mira otro teléfono! ¡Otro teléfono! Y dale con eso Tenemos tres, chicos ¿Es por aquí? ¿Por aquí? ¿Será por aquí o qué? Ah, mira, sí, sí ¡Hala, hala, hala! Sí, es por aquí Sí, es por aquí Sí, es por aquí Vale, vale Este va volando Este es el raquete pro Va volando ¡Qué barbaridad! Por aquí ¡Uy! ¿Soldboard? ¿Es por aquí o por allí? Vienen de allí, ¿no? Ah, vale Yo creo que por aquí primero Y... A ver, a ver, a ver Ah, vale ¿Botón? ¿Y qué hay que hacer con este botón? ¿Qué ha puesto verde? Bueno Ah, vale, vale Por eso volví a Solboard Vale Vale, ahora se ha abierto algo Ah, vale, ahora se ha abierto esta puerta Se va volando Por aquí Vámonos por aquí Cuidado Cuidado ¡Uy! ¿Ese quién es con el bigote? ¡Uy! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Para dónde hay que ir aquí? ¿Para dónde hay que ir aquí? ¡Ay, que tengo un bazoca! ¿Un bazoca esto qué es? ¡Uy! ¿Qué le tiramos? ¿Qué es? ¿Qué es esto? No sé lo que es ¿Qué es lo que le estamos tirando? ¿Chupete? ¡Uy! Es el conserje Mírame Es muy bueno ¡Uy! ¿Cómo ha explotado el conserje? ¡Qué barbaridad! ¿Pero qué era lo que le tirábamos? Parece que era un chupete ¿Por aquí? ¿Esto qué es? Ah, mira, mira, mira Hay letritas aquí Hay letritas aquí Vale, vale Ya sé, ya sé de qué va esto Hay que poner la letra ¿Las puedo coger todas? No Sí, sí Hay otro aquí, ¿no? Vale, y ahora hay que ponerlas Cada uno en su cuadro A ver, la A, la A ¿Dónde está? La A El cuadro A Este A ver Vale, la A La B ¿Y la C? Sí Vale, vamos por aquí ¿Ahora qué? ¿Por aquí arriba? Ah, hola, hola Mira, mira por dónde más marietas Pero no esperáis, ¿eh? Luego soy yo el que no espera, ¿eh? Lo importante es escapar de aquí No somos bebés Nos tenemos que ir de aquí Uy, que me caigo Que me caigo Vale A patada limpia ahí, hombre Ya estoy enfadado, hombre A patada limpia A ver Cuidado que está ahí Está ahí ¡Uh! Hay un botón Un botón Dale, dale, dale ¡No! 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 ¡No le he podido dar! ¡No le he podido dar! Me va a pillar Espérate, espérate Tu video A ver, ¿sube? Sube, sube Está subiendo Y si ahora salto por aquí ¡Uh! A ver, ahora, ahora le doy ¡No! Sí, sí, sí Se ha saltado, ¿no? O ha bajado por las escaleras Qué rápida es Vale, vale, vale Ya está, ya está, ya está Menos mal que soy ágil Como una gacela Venga, por aquí ¡Uf! ¡Mira! Cabe por aquí Cabe por aquí Mal ¡Ah! ¡No! ¡Que me he caído! ¡Que me he caído! ¡Que no era por aquí! Vale, hay que subirse aquí ¡Uf! ¡Qué mal! No me había dado cuenta Que había que ir por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Vale Venga Vale, ya estamos Lo he pasado mal ahí, ¿eh? ¿Cuál la otra caída? ¡Caída! Venga, fuera, fuera Ponga la puñetazo limpio ¡Ulo! Venga, hasta aquí Parkour Parkour ¿Por aquí o por ahí? Será por aquí, ¿no? Parkour ¿Por aquí? No hay nada, ¿no? Vale ¡No! Venga, va, con calma Con calma Con calma Así Mira, me espera, gracias Claro, pero tú vas volando ¡Qué morro! ¡Qué morro! ¡Va volando! Por aquí Venga, el ventilador este ¡Otro ventilador! ¡Ulo! ¡Ulo, había salto! Mira, por ahí va Solbor Por ahí va Vega Venga, con cuidado Yo creo que es por aquí, ¿no? ¿Iré bien o qué? A ver si estoy dando una vuelta rara por aquí o algo Por aquí Vale, vale, vale Hay un botón Vale, damos al botón ¡Oh, vale! Se ha acendido el ventilador Y por detrás hay un montón Bueno, a ver si vienen los de atrás A ver si vienen los de atrás ¡Ulo! 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 Manera de volar con esos ventiladores Pegamos aquí Venga, venga ¡Ulo! Con energía Vamos, chicos, por aquí A ver qué nos encontramos ¿Esto es la calle? ¿Es la calle? No Usa tablas de metal para pasar ¡Ah! Vale, 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 vale Hay que ir con tablas Ahora A ver, la dejamos aquí ¡Pom! Vale Bien, bien, bien La he puesto bien La he puesto bien ¿La cojo otra vez? ¿Está bien así o qué? ¡Wow! Como se me caiga solo tengo esta Mira, por ahí va Solbor también ¡Ah! Vale Bien, bien Pues me queda uno Paso a arriesgarme Que me caigo aquí ¡No! ¡Se me ha caído! ¿A qué? No llego ¡No llego! ¡No llego! ¡Tengo que hacerlo otra vez! ¡Tengo que hacerlo otra vez! ¡Ay! Vale Ahora sí ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Se ha puesto contenta Venga ¡Uf! ¿Qué me caigo? A ver, ventilador Ventilador aquí a tope Uno, dos ¡Uf! ¡No! 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 Venga ¡Uf! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Ostras! Es que no te da tiempo a reaccionar, ¿eh? Mira Voy dando ¡Uf! ¡Ulo, ol, ol! ¡Qué mareo! ¡Qué locura es esta! Vale Ya está ¿Dónde estoy? ¿Por aquí? Vale ¡Uy! ¡Qué susto! Pensaba que era un barranco para abajo ¿Por qué ponen una flecha para arriba? Ah, vale Porque hay un ventilador Venga, venga Que es para arriba Sígueme Sígueme Que me sé el camino No hay nada aquí ¡Qué alivio! No hay rayos láser como otras veces ¿De qué ir por aquí? ¡Uf! Vale, 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 vale A ver qué hay detrás de esta puerta Vamos A ver qué hay detrás Hay detrás ¡Ulo! Hay que tomar un biberón Que yo soy un adulto, hombre Lo voy a probar Voy a probar ¿Está bien? ¡Toma! ¡Tiene un montón de vitaminas! Vamos ¿Qué es esto? ¿Una mesa? ¿Una mesa gigante? ¡Vamooos! Sí, sí, sí ¡Uy! 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 Cuidadito, cuidadito Cálmate, cálmate, cálmate ¡Muola! ¿Cómo me ha sentado esa leche? ¿Erik? 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 A ver qué hay aquí ¿Es sí? Creo que ya salimos de aquí Madre mía Si solo es una guardería Lo que nos está costando ¿Ves aquí? ¡Hala! ¡Hala! Mira, chicos, lo que hay ahí Mira, chicos, lo que hay ahí Es una niñera robótica Es una robot gigante Venga ¿Diez teléfonos? Solo cogió tres Solo cogió tres teléfonos ¿Había diez? Pues solo he visto tres Venga, chicos ¿Aire? ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Ja! Hoy, hoy Hoy me van a tocar la flauta Ya verás A ver con qué arma tenemos ¿Qué es esto? ¿Otra vez? No sé lo que es esto Hacen chupetes No sé lo que es Si alguno lo sabe Si alguno sabe con lo que le estamos disparando Que lo dejo en los comentarios Porque no tengo ni idea No tengo ni idea de qué es esto Venga, hay que darle Hay que darle Hay que darle Le quitamos mucha vida Le quitamos mucha vida Cuidado Vega Le puedo dar en la cara Toma No, que me da Si salta le puedo dar en la I Toma, ya está Ya está Hemos terminado con la niñera Robótica ¿Qué? Eso fue todo un éxito para mí ¿Por dónde vamos? ¿Por aquí? ¡Hola, mira qué coche más guapo! ¡Cómo mola! ¡Qué ruedas! ¿Cómo suba aquí arriba? ¿Qué tú estamos arriba? Ah, vale, vale Ya está Ya está Venga, venga, venga Sal de aquí Y ir derrapando ¡Eh! Madre mía Cómo corre el coche Madre mía Vámonos de aquí Ya de una vez Ya está Lo hemos pasado Chicos Lo hemos pasado Hemos escapado De esta guardería De una niñera loca ¿Por qué estaba loca? Porque nosotros no somos bebés Somos adultos Hiciste lo correcto, Pop Bueno, chicos Como siempre Si queréis aparecer en estos vídeos Estar atentos al Discord del canal Ya que siempre aviso Cuando voy a grabar Por ahí, por el Discord Así que No os lo perdáis Y nada más Muchas gracias a todos por participar Os quiero un montón Un beso muy grande Nos vemos Adiós